Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Mi novia es una gitana, que a mí me quita el sentido, cuando vamos de la mano por la orillita del río. Al pasar la barca, te vio el barquero, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo quisiera ser barquero, para llevarla a mi barca. Para llevarla a mi barca, yo quisiera ser barquero, para llevarla a mi barca. Para llevarla a mi barca, cuando duerme Sevilla, bajo la luna de Sala. Y cuando duerme Sevilla, bajo la luna de Sala. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Ya se acabaron mis celos, este amor que maravilla. Este amor que maravilla, ya se acabaron mis celos. Este amor que maravilla, ya se acabaron mis celos. Este amor que maravilla, este amor que maravilla. Mi novia ya pasa andando, desde Triana a Sevilla. Mi novia ya pasa andando, desde Triana a Sevilla. Al pasar la barca, te vio el barquero, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Al pasar la barca, te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Hasta la barca, te vio el barquero. Que te vio el barquero, al pasar la barca, te vio el barquero. Que te vio el barquero. Abre el barquero. Ya la barquero de mi嗎? Que te vio el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Ya. Ya. Gracias.